Mirá, te comento, en principio, sí, hay alerta de vientos sonda en la precordillera, principalmente en la zona sur de la provincia. De hecho, en estos momentos, Malargue tiene vientos del noroeste soplando a 16 kilómetros por hora, un sonda débil. San Rafael, hay vientos también del noroeste a 13 kilómetros por hora. Y esta mañana, en Uspallata, a las 9 de la mañana, la estación meteorológica informaba vientos del sudoeste a 44 kilómetros por hora, así que ahí está soplando. Yo creo que hoy se va a mantener en altura, principalmente en la zona norte de la provincia, y mañana sí podríamos llegar a tener vientos sonda en distintos sectores, pero calculo que va a ser en la precordillera. Ahora, cuando vos decís en altura, ¿quiere decir entonces que ya lo tenemos entre nosotros? Porque se siente la jornada calurosa. Sí, aparte está ventoso, pero los vientos son del sudeste a 18 kilómetros por hora, tenemos una temperatura de 27 grados cuatro décimas y para hoy esperamos alrededor de 32 grados. O sea, la tarde se va a presentar cálida, con situación de vientos sonda en altura y también en algunos sectores de la precordillera. Esta situación la vamos a tener también en la jornada de mañana. Y lo preocupante, o por lo menos el cambio importante del estado del tiempo, se va a estar dando el día domingo, en la madrugada, porque va a estar ingresando un frente frío bastante intenso, bastante significativo. Va a generar vientos del sector sur, soplando a 30 kilómetros por hora, y se va a notar porque va a haber un marcado descenso de la temperatura. Y digo, un sistema importante, porque el día lunes en la mañana hay probabilidad de heladas en los oasis cultivados. Así que atención a esta situación, porque por ahora la probabilidad se está dando. Bueno, consultarte mañana la posibilidad de sonda. ¿En qué horario? Me refiero, Gran Mendoza y en el resto de la provincia, para que todos estemos atentos. Bueno, en principio de mañana estaría soplando en la precordillera entre las 15 y las 21 horas aproximadamente. Creo que en la zona norte va a estar solamente en la precordillera, en el Valle de Uco y en la zona sur de la provincia sí podría llegar a descender algunos sectores del llano, en ese horario. ¿Y Gran Mendoza? Gran Mendoza en la precordillera y habría que estar atentos entre las 15 y las 21 horas. 15 y 21, perfecto. Respecto al tema de las posibles heladas que mencionaste también, ¿eso es para las primeras horas del lunes o para el domingo? Eso es para el lunes principalmente. En la madrugada del día lunes hay muchos sectores que van a estar con cielo despejado y esto va a favorecer la ocurrencia de helada. Estamos estimando para el Valle de Uco una mínima alrededor de un grado bajo cero aproximadamente. Y esta situación se podría dar en el sur y también habría que ver si afecta al departamento de Santa Rosa. Pero sí estamos con probabilidad de helada debido a las bajas temperaturas máximas que se van a registrar el día domingo. Ahora, después de la sonda lluvia no, ¿no? Aparentemente. No, este frente frío viene con aire seco, así que solamente el domingo lo que vamos a notar es aumento de nubosidad, cielo parcialmente nublado y como decía, tiempo bastante frío. Por ejemplo, hoy el pronóstico es parcialmente nublado y cálido en la tarde. Viento sonda en Malargue, principalmente la máxima 32 grados. Mañana sábado algo nublado, con leve descenso de la temperatura. Viento sonda en precordillera, la máxima 29, la mínima 15. El día domingo parcialmente nublado, marcado descenso de la temperatura. La máxima tan solo 17 grados por una mínima de 10. Y el día de la unes poca nubosidad, con heladas, la máxima 19, la mínima en Mendoza 5 grados. Muy bien, Carlos. Como siempre, te agradecemos estos minutos para Noticiero 7 para el mediodía. Bien, gracias. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.